Este año la vigésimo cuarta edición del Festival de los Campesinos será muy especial. Los grupos Taburiente y Mestizai llevarán su espectáculo en busca de Valentina, que crearon hace siete meses y que ahora recorre todas las islas. Producir unas sinergias culturales en torno a él. La excusa es la secuencia de memoria en torno a un icono de la cultura canaria, que se llamaba Valentina Hernández, una mujer conocida en los ámbitos de la música raíz, muy conocida. La dimensión de su legado es importantísima a propósito de la vinculación de lo que ella hacía, con lo que a nuestro entender forma parte de una de las patas de la cultura canaria. En cada isla que actúan invitan a diversos artistas a que suban al escenario. Una excelente cantante, Beni Ferrer, muy conocida en la isla por sus trabajos como cantante, como solista. A Jose Rodríguez, un extraordinario clarinetista y saxofonista, con un trabajo de docencia y artístico muy importante en la isla y fuera de ella. La batucada Villa People, un coro de niños que han preparado los campesinos, un estupendo tercero cubano afincado en la vía de Teguise, Yoriel Carmona, Cabaila, un grupo de baile que hacen música de salsa. Esta ambiciosa actuación tendrá lugar este viernes a las 9 y media en el recinto ferial. Lancelot Televisión sortea 100 entradas entre las personas que la soliciten, escribiendo un email a entradas arroba lancelot.tv.